Música Muy buenos días, nuevamente nos estamos viendo. Soy el licenciado Leandro Vladimir Aguilera Peña de la Asociación Jurídica Cubana. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema muy importante dentro del derecho en Cuba. Es específicamente sobre el derecho laboral, el código de trabajo. No vamos a estar haciendo críticas ni señalamientos ni vamos a analizar el código como tal. Lo que vamos a hacer es un estudio comparativo de las normas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con lo que establece el código de trabajo. Para esto, primeramente, vamos a hacer un pequeño bosquejo histórico de un minuto sencillo de qué cosa es la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es una organización especializada del sistema de las Naciones Unidas, fundada en el lejano año de 1919, o sea, ya estamos casi a cumplir un siglo de la misma, que regula todos los derechos inherentes al trabajador y la protección de los mismos. Está integrada actualmente por 188 países y se han dictado para el mejor desarrollo de sus funciones una serie de convenios y normas, estatutos que han regido durante todos estos años la vida de la organización para la defensa de estos derechos de los que estábamos hablando. Primero, quiero hacer una salvedad en que los Estados miembros no hayan firmado estos convenios o estas normas no implican que no son de obligatorio cumplimiento para ellos, o sea, no son vinculantes. Aunque el Estado no haya firmado estas normas, es de obligatorio cumplimiento las mismas. Primeramente vamos a hablar del derecho a la sindicalización, el derecho a formar organizaciones sindicales. Este es un derecho que hasta cierto punto es un poco ideologizado. ¿Por qué lo decimos? Porque en cada país los sindicatos responden casi siempre a un partido político y tantos partidos políticos hay, tantas organizaciones sindicales existen. Por eso en Cuba existe una sola central de trabajadores, porque estamos en un sistema de un partido único. Ahora, la OIT establece que este derecho es un derecho libre, que los trabajadores libremente por profesiones, por afinidades, se pueden organizar en sindicatos. En Cuba esto no se lleva tanto así, en esta forma. ¿Por qué? Porque en Cuba se hace más por ramas laborales y no por profesiones. Por ejemplo, la salud. La salud, hay un sindicato de la salud, pero puede haber un sindicato de médicos, puede haber un sindicato de enfermeros, puede haber un sindicato de técnicos que al final tienen disímiles intereses, disímiles inquietudes. Este derecho es un derecho fundamental refrendado en uno de estos convenios que ya hablamos, firmados por la OIT, por los Estados miembros y que es obligatorio cumplimiento en todos los países. Otro derecho de los que estamos hablando es el derecho a la igual renumeración de acuerdo al trabajo que están realizando. Y cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad tanto entre hombre y mujer como igualdad dentro de las profesiones. Y no discriminación, no solo por la profesión. Discriminación, estamos hablando de discriminación por razón de raza, por razón de sexo, por razón de género. O sea, que todos que tengan la misma calificación, no importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es negro, es blanco, no importa su orientación sensual, todos tienen que recibir la misma remuneración con un salario mínimo que nuestro Código Laboral también recoge, el salario mínimo con todas las salvedades que conocemos que existen en nuestro país. Otro de los derechos que están refrendados en estos convenios de la OIT que se recogen en el Código Laboral Cubano es lo referente a la negociación colectiva o lo que conocemos en Cuba como convenio colectivo de trabajo. ¿Qué cosas son los convenios colectivos de trabajo? Bueno, los convenios colectivos de trabajo no son más que negociaciones entre el empleador en Cuba Administración y el trabajador o los representantes de estos que son los sindicatos. ¿Para qué? Para refrendar en acuerdos todos los intereses y derechos que son inherentes a un trabajador. El derecho al salario, el derecho a las vacaciones, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la superación, el derecho al descanso diario, semanal, las vacaciones anuales pagadas. Todos estos derechos se refrenan en este convenio colectivo de trabajo que son firmados una vez al año y se pueden ir ratificando o se pueden ir modificando. Vuelvo y repito, no tienen que pertenecer los trabajadores a un sindicato para poder refrendar el convenio. Pueden unirse varios trabajadores y con la administración firmar ese convenio. Eso es lo que establece la norma de la OIT. En Cuba no, en Cuba se hace a través del sindicato y la administración. También quiero hacer una salvedad en este tema. La OIT recoge un convenio completo con una gran cantidad de artículos en este tema. En Cuba en solo ocho artículos se recoge el convenio colectivo de trabajo. Pienso que es un poco reducido por toda la dimensión y por todos los elementos que integran o que deben integrar un convenio colectivo de trabajo. Tenemos también el trabajo infantil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trabajo infantil? En muchos países, principalmente en países de vía de desarrollo, de América Latina, de África y de Asia, existe la explotación de los trabajadores, en este caso los niños. Donde existen niños trabajando en minas, trabajando en la agricultura, trabajando como domésticos y ahí no vemos más que explotación forzosa, esclavitud todavía en pleno siglo XXI con respecto a este tema. La OIT estableció normas mínimas para la incorporación al trabajo, o sea, como edad laboral. Ella establece 15 años atendiendo a que esta es la edad donde el niño termina el nivel medio de escolarización. Ahora, hay excepciones de países en vía de desarrollo que no tienen las condiciones políticas, sociales y económicas para que el niño estudie hasta los 15 años y se acepta 14 años. O sea, esto es un diapasón un poco abierto, pero al menos que llegue a la edad mínima de escolarización, que son los 15 años. En Cuba la edad mínima la tenemos en 17 años, pero no obstante, atendiendo a condiciones personales, las escuelas de oficios, el aprendizaje, las condiciones económico-sociales, excepcionalmente se puede aprobar, siempre con un seguimiento de los órganos encargados de este asunto, un seguimiento para muchachos que tengan 15 o 16 años, se le puede aprobar su incorporación a la vida laboral. Pero la edad mínima para laborar en Cuba es la edad de 17 años, siempre velando por su salud, por su educación y por su superación. Este tema de disciplina laboral en Cuba es un tema muy subgénero. En el resto del mundo capitalista, la relación laboral se establece a través de contratos de trabajo, igual que en Cuba. Pero, en estos países los contratos están sujetos al sistema judicial. ¿En qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Que allá no se aplican medidas disciplinarias, allá simplemente cuando el empleador considera que el trabajador no cumple con los requisitos o ha incumplido con la disciplina establecida por el empleador en su centro de trabajo, lo que hace es despedir al trabajador y dar por terminado ese contrato laboral. Y el trabajador entonces acude a la vía judicial para hacer una demanda contra ese patrono, contra ese administrador, contra ese empleador, una demanda laboral para que se le reconozcan sus derechos. En Cuba no, en Cuba existe, y pienso que esto es algo positivo, porque no de primera instancia no existe la medida de despido o separación definitiva que es lo que recoge el Código Laboral Cubano. No existen otras medidas disciplinarias, cohesitivas, emplearizantes, educativas, para que el trabajador se vaya enmendando y no se llegue a este estado final del que estábamos hablando. Hay otro derecho que en Cuba sí no se recoge, que es el derecho a la huelga. La OIT reconoce para los trabajadores el derecho a la huelga. Ahora, ¿qué pasa con este derecho a la huelga? La huelga se concibió, la OIT la estableció como un derecho que tienen los trabajadores para reclamar mejoras salariales, mejoras en sus condiciones de trabajo, en su salud, en su protección, protección a la madre trabajadora, a la maternidad, etc., 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 todos estos derechos que estábamos hablando. Pero con el paso del tiempo se ha ido tergiversando un poco esto. ¿En qué sentido? De que se han incorporado ya las demandas y los derechos políticos. Por eso nosotros, como país socialista, no recogemos el derecho a la huelga en nuestro Código Laboral. Aunque, vuelvo y repito, es uno de los principios que está recogido en estos ocho convenios fundamentales que tiene la OIT para el trabajo, para la normativa en lo que es política laboral de los diferentes estados y países miembros. El último convenio que firmó la OIT fue en el año 1958, sin mal no recuerdo. De ahí para acá, la OIT, nuevos convenios, nuevas normas que regulen esta actividad, lo que ha ido es perfeccionándolo, no ha firmado nuevos convenios. Nuestro derecho laboral, aunque antes del triunfo de la Revolución existían normativas laborales y demás y demás que toda la regía, el Ministerio de Trabajo en ese momento, después del triunfo de la Revolución es cuando ya se empieza a recoger en un código, se empieza a laborar con un código que fue el primer código laboral y llegamos al último que fue ahora en el año 2015 a raíz de los cambios que se han introducido en nuestro país, que se han modificado, se han introducido nuevas figuras como la figura del cuentapropista, que creemos que es muy incipiente aún, que este código ya es susceptible de modificación porque esta figura del cuentapropista está tratada muy sutilmente en el código laboral cubano actual, pero se debe profundizar más a ella porque a fin de cuentas es una figura del trabajo emergente, del sector emergente este que va surgiendo, que engendra la propiedad privada, que no la reconoce todavía nuestra Constitución. Y como derecho fundamental, el derecho al trabajo, el derecho fundamental del hombre, uno de los derechos humanos que tiene el hombre, pienso que modificando la Constitución en este aspecto también hay que modificar el código laboral cubano introduciendo esta nueva figura. Como vemos, Cuba cumple bastantes estas normas de la OIT, bastante las cumple, atemperadas las condiciones nuestras de país socialista, país en vías de desarrollo, y creemos que es un código bastante avanzado comparado con otros códigos en América Latina, por ejemplo el código de Chile, el código de Argentina, que son unos códigos también bastante avanzados por el nivel de desarrollo que tienen estas sociedades, pero el cubano a pesar del subdesarrollo de Cuba, es un código bastante adelantado en estos temas, se recogen bastante estos principios, estos derechos de los trabajadores, fundamentalmente en lo que repito, en lo que es la niñez, en lo que es la mujer trabajadora, y en lo que es la igualdad para reconocer todos estos derechos y todos estos principios de los trabajadores. Bien, hasta aquí hemos visto las normas principales de la OIT referidas o recogidas por el Código Laboral Cubano. Ahora bien, hay otros aspectos de estas normas de la OIT que aunque no son estas cuatro fundamentales que hemos visto, también lo recoge el Código Laboral Cubano y también en algún momento han sido recogidas en las convenciones o en otros reglamentos de la OIT. Por ejemplo, el Código Laboral Cubano como norma sustantiva tiene su norma adjetiva, que es el reglamento del Código recogido en el Decreto 116. Este reglamento es el que va a implementar todos estos derechos de los trabajadores recogidos en todas estas convenciones, reglamentos y normas dictadas por la Organización Internacional del Trabajo. Y voy a poner un ejemplo que lo vimos anteriormente, el ejemplo de la edad límite para laborar. Ahora, habíamos dicho que esto no es uniforme para todos los países y la OIT da esta prerrogativa de que pueda ser manejado por cada país atendiendo a las características propias de desarrollo y demás que tiene cada sistema. En Cuba, por ejemplo, la edad mínima laboral es de 17 años, como habíamos dicho, pero excepcionalmente atendiendo a las condiciones de la familia, al entorno en que se desarrolla, etc. El Estado excepcionalmente puede aprobar que jóvenes de 15 y 16 años puedan insertarse a la vida laboral. Siempre aprobado por las direcciones respectivas de trabajo y fundamentalmente tiene que estar aprobado por sus padres, por ambos padres. No basta el consentimiento de un solo padre, se necesita el consentimiento de ambos padres para que el joven de 15 o 16 años se pueda insertar a la vida laboral. También estábamos viendo respecto a los contratos de trabajo. Decíamos anteriormente que en Cuba existe un reglamento disciplinario que no existe en los códigos de otros países. En los códigos de otros países, los trabajadores contratan directamente con el empleador, restablecen la relación laboral a través de un contrato con el empleador, y el empleador es el que va a decidir si quiero o no quiero que esta persona continúe, ya sea por violación, ya sea por que no califica técnicamente, como yo deseo que califique para desempeñar la labor o el puesto, y simplemente lo que hago es cerrar el contrato de trabajo. Aquí en estos países capitalistas, donde existe este sistema, que es la mayoría del mundo, los trabajadores lo que van a la vía judicial a través de los tribunales y demandan esta administración si se consideran que han sido violados sus derechos. En Cuba no, en Cuba existe escalonadamente un régimen disciplinario, como habíamos dicho, donde se aplican diferentes medidas disciplinarias hasta llegar a la separación definitiva. Esto está recogido en los convenios colectivos, está recogido en los reglamentos internos, y está recogido en el Código Laboral Cubano. Hasta aquí ya hemos visto las principales normas de la OIT, cómo se reflejan en Cuba y otros aspectos de las normas de la OIT. Esperamos que con esta conferencia hayan entendido, hayan comprendido bien estos temas. Estos son aspectos bastante amplios, tienen más aristas por donde se debe investigar, pero bueno, hasta aquí son los aspectos fundamentales de las normas de la OIT, o lo que más hincapié hace la OIT, que deben ser recogidos en los códigos respectivos de cada país. Si quieren profundizar en algo, alguna pregunta que quieran hacer, pues aquí estamos. Sí, letrado, por favor, yo tengo una pregunta. Usted tocó de cierta manera lo de las bolsas empleadoras, según el ratito. Bien. ¿Qué son las que asignan a los trabajadores a determinados puestos de trabajo? En el caso de Cuba existen esas bolsas. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Estas bolsas se contemplan de alguna manera, de alguna forma, en las normas de la OIT? ¿Existe esto en la OIT? Hasta donde tengo entendido, en la OIT no se recogen estas bolsas empleadoras. Hasta donde yo he podido investigar, hasta donde he podido conocer de todas estas normas de la OIT. Esto es un caso específico de Cuba, y no sé si en otro país se recojan también estas bolsas empleadoras. Pero en las normas de la OIT como tal no se recogen. Basta solamente la calificación del trabajador, basta solamente el nivel educacional, el nivel profesional, para que ya sea de interés, de contratación de cualquier empresa o empleador. Bien, yo también tengo una preguntita. Las normas de la OIT aceptan la huelga como un derecho de los trabajadores en todo el mundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿en Cuba se reconocen estos derechos? No. Como ya dijiste, la norma de la OIT sí recoge la huelga como otro derecho inherente al derecho del trabajo de los trabajadores, valga la redundancia. En Cuba no está recogido. Ahora, ¿cuál es mi criterio? ¿Por qué pienso? Se entiende que las huelgas, y así lo recoge la OIT, las huelgas es para reclamar mejores derechos, ya sea derecho al salario, un mejor salario, derechos económicos, derechos laborales, seguridad, derechos a la maternidad, o sea, derechos laborales como tal, que es lo que se recoge en todas estas normas de la OIT. En Cuba, como somos un país socialista, se supone que ya todos estos derechos están refrendados en el Código del Trabajo, el derecho al trabajo, el derecho al salario, el derecho a la edad mínima, el derecho a la maternidad, la seguridad, a la protección y salud. Por lo tanto, el Código Laboral Cubano no recoge el derecho a la huelga. Bien, una preguntita más. Es la siguiente. La Constitución cubana habla de un salario decoroso para los trabajadores. Ahora, ¿el salario promedio en Cuba podría considerarse como tal? No. Esto creo que es bastante conocido. En Cuba, el salario no cubre la canasta básica mínima. Y no estamos hablando de la canasta básica de la norma, lo que nosotros conocemos por la libreta. No. Esa canasta sabemos que no cubre, cubre hasta si acaso la una de la tercera parte del mes. Pero, hay que ir a comprar en otros establecimientos donde el salario, evidentemente, aún con todos los incrementos que han existido en algunos sectores de la economía, el salario no basta para acceder a esta canasta básica para satisfacer las necesidades. Y aquí yo sí creo que se incumple en uno de los requisitos que establecen todas estas normas de la OIT que es cubrir las necesidades básicas de la persona. Y el salario en Cuba yo considero que no cubre las necesidades básicas de la persona por todas las condiciones y características que tiene nuestro país. Que ya eso sería tema de otro trabajo. Doctor, otra pregunta, por favor. La parte del salario que no se retribuye, la que no se retribuye a los médicos cubanos en Venezuela, se dice que asciende hasta un 80% de esa asignación que el gobierno venezolano hace a los médicos cubanos. De ser así, ¿cuál es su criterio sobre esto? ¿O sea que el 80% no llegue al médico que está allí trabajando? Mire, el caso de los médicos es el caso más conocido. El caso del principal servicio que Cuba presta en el mundo como un bien exportable, el servicio de la medicina. Ahora, todos estos convenios que Cuba hace y llevando específicamente al caso de Venezuela son convenios entre gobiernos, no son entre el médico y el hospital o el empleador, son entre gobiernos. Esto debe ser un criterio manejado por el gobierno por qué hace esto, por qué retribuye este salario y yo pienso que aquí se debe manejar parecido a lo que se hace ahora en estos momentos con los deportistas. Con los deportistas que es otra también esfera de exportación de servicios. Anteriormente existía este mismo sistema, 80% para el gobierno y 20% para los deportistas. Con el paso del tiempo ya esto ha variado y siempre interviniendo el órgano, rector del gobierno, en este caso es el INDEL, pero ya el deportista contrata directamente, él mismo firma el contrato con los clubes, los diferentes clubes del mundo y ya esto se ha revertido. Ahora es el 80% para el deportista y el otro 20% es el que se reparte entre el gobierno y su entrenador. Con los médicos pudiera suceder lo mismo, pero vuelvo y repito, ya estos son convenios entre gobiernos. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta conferencia sobre derecho laboral y las normas de la OIT. Nos veremos en otra con otro tema y muy buenos días. Gracias.